Hola, ¿qué tal? Edgar, un gusto saludarlos y efectivamente, desafortunadamente, el hallazgo de este cuerpo en un canal de aguas negras, ahí en un flamuco de Zúñiga, pues según la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pues se trata de Vicente de Jesús Hermosillo Hernández, pasante de la carrera de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que había desaparecido el pasado 17 de diciembre, esto luego de que acudió al cruce de la carretera Chapala y la carretera El Salto a la Alameda para enseñar un vehículo que tenía en venta. Después de ese día, los familiares ya no chupieron de su paradero, incluso la Fiscalía General señaló que las investigaciones apuntaban a que uno de los teléfonos celulares de este joven universitario se encontraba en el GPS, pues apuntaba precisamente hacia la Sierra del Tigre allá en el municipio de Mazamitla, pero desafortunadamente fue localizado el día de ayer, en el mediodía, por policías de Tlajumulco, en esta brecha se encuentra muy cercana a la carretera Chapala a espaldas de un centro deportivo y posiblemente con un disparo de arma de fuego en la cabeza. También, Edgar, mencionarte que las autoridades municipales oficialmente localizaron una esclava de oro en una de sus manos, es lo que indica que no estaría el robo como una línea de investigación. Sabemos al pendiente qué es lo que menciona la autoridad en torno a este homicidio, que se suman a los homicidios que ha sucedido precisamente la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara, recordará los otros eventos del robo al celular de Panchito allá en el centro universitario de Pusey, y que suman precisamente a esta ola de violencia que también aqueja a la Universidad de Guadalajara. Es parte de la investigación que tendremos y que también estaremos al pendiente sobre esta rueda de prensa que el general fiscal general, Gerardo Octavio Cris Gómez, en un par de horas, una hora más, ya fueron citados precisamente los medios de comunicación para dar a conocer parte del rumbo de la investigación que tienen en contra de los sujetos que privaron de la vida de este joven universitario pasante de la carrera de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Edgar, la información. Henry, entonces la fiscalía está citando a la 1.45 de la tarde, aunque a veces no comienzan de manera puntual, pero estaremos contigo en la siguiente hora de señal informativa para que nos comentes qué es lo que dice, lo que tiene que informar tanto el fiscal general como el fiscal de personas desaparecidas. Efectivamente, Edgar, estaremos al pendiente de la información que emitan estas autoridades y cuestionando precisamente la situación de por qué no buscaron precisamente en la zona donde fue desaparecido, donde presuntamente desapareció este joven estudiante y que cinco días, seis días después fue localizado el cuerpo prácticamente a cuestión de un kilómetro de distancia de donde fue visto por última vez. Muy bien, Henry, estaremos al pendiente. Muchas gracias. Hasta luego.